Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo van? Ahí están en sus casitas conectados con Richie, otra vez hay los televidentes que son fieles con Richie todos los días a las 4 de la tarde, los sábados, ya lo saben con sus reflexiones durante la semana de nuestro programa Vis a Vis, gracias por escribirme en mis redes sociales, gracias por estar ahí conectados y gracias por estar ahí, hoy sábado conectados con Richie. Bueno, tú, Richie, ¿cómo estamos? Saludos a los televidentes. Bien, pues muy contento, saludos a toda la gente que nos está viendo acá en Vis a Vis, tenemos grandes invitados y pues gracias por invitarme nuevamente. Bueno, yo quiero que Leela, bienvenida a nuestro artista. Sí, pues vamos a cantando, sería la manera, ¿no? A ver, ¿cómo es una manera cantando así como dando la bienvenida cantando? Bueno, pues ahorita que estoy así personificando a nuestros personajes de nuestra región norteña, vamos a cantar como el piborro, a lo mejor no lo conocen, pero él más o menos decía, ¡Ajúa! Pásenla, dale, pariente. Véngase, confía al bailazo, agarre bailador, agárrenla del brazo. Bienvenidos, muchas gracias por invitarme. ¡Ajúa! Bueno, don Carlos, su nombre artista, ¿cómo es? Carlos Donald, y es mi nombre de verdad también, porque pues mis papás les pusieron a mis hermanos, a uno Hugo, a otro Paco y a otro Luis, y a mí Donald. ¿A usted, Donald? Pato, sí, somos la familia Pato. Bueno, don Carlos, yo quería traerlo aquí a Vis a Vis de Canal Rumba TV, porque vi la originalidad suya, vi que es un artista de verdad, tiene varios personajes, ¿cuántos personajes tiene ella? Pues, oye, catalogado el nombre de las 100 voces, y efectivamente son 100 voces las que inito. ¿Cómo era? ¿Quiénes? Pues, Vicente Fernández, Juan Gabriel, Alberto Vázquez, El Charro Habitia, Jorge Negrete, Pedro Infante, Luis Miguel, José José, Rafael, Julio Iglesias, Pedro Vargas, Cantinflas, Resortes, Clavillazo, Lucha Villa, La India María, Laura León, Celia Cruz, etc. ¡Órale, son bastantes! Oye, me dejó, Turri, me dejó, ¿la India María? ¡Ay, güerito! ¡Les habla a la India María! ¡Qué genial! Bueno, ¿qué artista le gustaría a ti escuchar de esta artista hoy aquí en Vio, aquí en Condúbate a Vis a Vis? Oye, antes de pedirle a algún artista, ¿cómo es que igualas el tono? ¿Cómo es la técnica para poder imitar a uno de esos tantos artistas? Bueno, pues ya nace uno con esa cualidad, pero sí, más sin embargo hay que prepararse, escuchar muy bien, ver sus videos y tener la técnica, tomar clases de vocalización, pues saber de cuadratura, de afinación, más que nada también tener esa cualidad de llegarle a los tonos que los artistas que uno imita. Pues ahora sí que hay que estar practicando y practicando y practicando. La pregunta del millón, ¿cómo se cuida la voz? Porque para hacer tantas voces tiene que tener una disciplina en esa voz. Efectivamente sí, no hay más que tener una muy buena disciplina, pues como todo, ¿no? Hacer ejercicio, pues no tener ningún vicio, desde luego, pues tratar de dormirse temprano. ¿Solo las mujeres? Pues no, eso sí no, eso sí no. Ah, ya está acá, salí comprometido. Pues ahorita ya estoy sin compromiso. Ahorita ya puede hacer más voces todavía. Ya puede cantar. Ya puede cantar más. Sí, sí, ya. Oye, don Carlos, de verdad que qué bacano y qué chévere tenerte acá en el programa de un servicio de Canal Rumba TV, porque de verdad que eres muy auténtico y original, eres una persona muy humana también, que eso es tan importante con Richie. Claro que sí, pues lo más importante de todo es hacer lo que a uno le gusta, hacerlo de corazón y con pues la finalidad de que el público se divierta, de que pase un rato ameno, agradable, entretenido. Y pues más, más, sobre todo, si uno tiene la cualidad de hacer muchas, muchas imitaciones, muchas voces, pues rendirles un homenaje a cada uno de ellos. Bueno, Turri, usted, mándese derecho, mano, ¿cómo es? ¿Qué canción de qué artista? Bueno, hay uno que nos gustaría, que creo que a todos los mexicanos y a toda la gente le gusta mucho, que es José José, ¿no? Ah. ¿Pero cómo es? ¿Es José José el joven o ya José José más viejo? ¿El original o el coche? Sí, pues fíjate que de los mismos artistas que imito, los hago versión joven y versión ya grandes, entonces hago las dos versiones. Entonces, pero siempre con un respeto, ¿no? Por ejemplo, José José, cuando ya las últimas ocasiones, que pues ahora sí que tuvimos la oportunidad de verlo, yo tuve la oportunidad de verlo en el Teatro Blanquita, y pues ya estaba un poquito muy, pues, afónico. Ya se le iban los gallos, ya cuando cantaba también, daba a veces hasta como, pues, ternura, ¿no? Esa, pues, imagen que él tenía, pues, más que nada era muy importante y, pues, dejó plasmada, ahora sí que tantas canciones en el recuerdo de los mexicanos, más o menos él cantaba así. Cuarenta y veinte, cuarenta y veinte, es el amor lo que importa y no lo que diga la gente. Cuarenta y veinte. Bueno, ese es el que también estaba grande. Aparte la postura también, ahí, la postura. Sí, también es parte de, pues, más de la imitación, porque pues, también tiene que acordarse de los ademanes, de los gestos, de toda la posición, la característica de cada artista. Oye, pero, qué casualidad, don Carlos, ¿no tiene algún artista que sea urbano o vallenato? Bueno, pues, bueno, pues, más que nada yo trato de personificar e imitar a nuestros artistas, más que nada a los mexicanos, porque sí, he viajado en muchos, algunos países y sí me han pedido algunas imitaciones que, pues, yo realmente, pues, desconozco. Y hay voces que en otros países, pues, no conocen algunos artistas mexicanos. Entonces, pues, por lo regular, pues, uno está más identificado con nuestros artistas, este, pues, mexicanos, ¿no? Por ejemplo, Pedro Infante, que, pues, no podía faltar que ya es un ícono de nuestras, ahora sí que nuestra música mexicana, él más o menos cantaba así. Amorcito corazón, yo tengo tentación de un beso. Y Jorge Negrete más o menos le hacía. Yo soy mexicano. ¡Ah, pero! Yo le he quedado así, pero ha dicho animadísimo que la entrevista, y sé que la entrevista también están ahí animados, porque están viendo un artista con todos los contenidos originales. Bueno, pero aprovechemos la oportunidad para mandar un video de este artista. ¿Cuál quieres mandarle lo que tú tienes ya en YouTube? Pues, claro que sí, yo participé en un programa, bueno, en varios programas de reality show, y, pues, el que me abrió las puertas fue un programa que se llamaba Parodiando, no sé si ustedes lo recuerden. Claro. Estuve en la segunda temporada y también, pues, en la tercera, pero en la segunda fue donde tuve más la oportunidad de interpretar, pues, más artistas, de participar más. Entonces, ahí quedé como, este, pues, ahora sí que el campeón sin corona, porque por un momento fui primer lugar, pero, pues, hubo cambio de repente, los productores dijeron... A usted le pasó, perdón, a usted le pasó lo que le pasó a la reina de Colombia, la nombraron reina por 20 segundos. ¿Sí fue eso? Sí. Así fue, efectivamente. Se equivocaron. Y a la mera hora dijeron, pues, el cambio de planes, vamos a hacer otro programa, y, pues, ya, ahí ya, ya, de plano, ya, este, dije esto, ya no está muy bien que digamos, pero, bueno, el público es el que me da el reconocimiento, y eso es lo que a mí me agrada, porque donde quiera que me presento, siempre me han dicho, pues, tú, tú eres el campeón sin corona, porque la opinión de los jueces, pues, eso sí, no nos importa. ¿Usted cree que ya estaba arreglado? Pues, eh, hay ligeras sospechas. ¿Ya cuántos años dedicándose a todo? Ya son 30 años dedicándome a esto. Ah, se ve muy joven. Ah, muchas gracias. Sí, sí. O sea, tiene 35. Sí, por eso. Bueno, aprovechemos y vamos a ver un pedacito del video de esta pista. El día que te encontraré, me enamoré, tú sabes que yo nunca lo he negado, con saquear me lograste enloquecer, y yo caí en tu trampa ilusionado. ¡Ja, ja, 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 ja! De pronto todo aquello se acabó, faltaste la promesa de adorar. ¡Ja, ja, 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 ja! Me ha envidido en el olvido por creer que a ti no llegarían jamás los años. Yo, por tu maldito, amor, no puedo terminar con tantas penas. Quisiera reventarme hasta las penas por tu maldito amor, por tu maldito amor, no logro acoger mis sentimientos. Quisiera reventarme hasta las penas por tu maldito amor, por tu maldito amor. Quisiera reventarme hasta las penas. Quisiera reventarme hasta las penas por tu maldito amor, por tu maldito amor. Quisiera reventarme hasta las penas por tu maldito amor, por tu maldito amor. Quisiera reventarme hasta las penas por tu maldito amor, por tu maldito amor, por tu maldito amor. Quisiera reventarme hasta las penas por tu maldito amor. Quisiera reventarme hasta las penas por tu maldito amor, por tu maldito amor. Quisiera reventarme hasta las penas por tu maldito amor. Quisiera reventarme hasta las penas por tu maldito amor, por tu maldito amor, por tu maldito amor. Quisiera reventarme hasta las penas por tu maldito amor. Y ya ya no me quiere ya bajar Caramelo, melo, melo, melo Caramelo, melo, melo, melo Caramelo, melo, melo, melo Caramelo, melo, melo, melo Seguimos dejando la huella Full huella Dímelo con trapunto Yeah Hoy llegaron los caramelos con la fábrica de dulces Dímelo Razy, baby Conde Mr. Bless Te produce, boy Estos son los que son Clip Sound Bogotá Melo Caramelo Wow Chau! Chau! Chau!